¡Suscríbete al canal! Los que vais por encima, pensar a ver qué os están llamando. En cuanto a los anuncios, bueno, veis que están participando los jóvenes. Para mí es un privilegio y una bendición verlos, ver a Gema, subir aquí, ver que las nuevas generaciones están sirviendo a Dios y lo están haciendo tan bien. Yo creo que nos bendice. Pero los jóvenes también forman parte de diferentes ministerios. Uno de ellos es potenciarte. Y claro, cuando haces arte, pues necesitas escenografía, necesitas vestuario, todo tiene un coste y este ministerio se autofinancia. Así que si tú quieres colaborar con ellos para seguir viendo las cosas tan chulas que hacen, pues puedes comprarnos un marcapáginas o una pegatina por un euro. Además, además, tenemos el lema de la iglesia, que si no te lo sabes te va a venir muy bien. Ahora para la semana de ayuno y oración, pues poder estudiártelo. Y fuera broma, si quieres colaborar con ellos, tendremos una mesa afuera con las cosas que ellos están vendiendo. Y si te apetece, puedes colaborar con ellos. Y en cuanto al mensaje, bueno, pues a mí me gusta lanzar preguntas, porque así pensáis conmigo y no nos dormimos. Así que el título de esta predicación se llama ¿Qué esperas ver? Yo soy una persona muy organizada, que no ordenada, que luego en mi casa dicen que digo cosas que no he dicho. Ordenada me cuesta, organizada soy mucho, porque pienso que si no organizo no llego a nada. Es como empiezo a hacer, a hacer, a hacer. Entonces, como que me pongo mis metas, mis objetivos. De hecho, Benja y yo por las mañanas, yo soy de las que digo, bueno, hay que planificar el día. Y Benja dice, bueno, déjame tomar un café y ahora vemos. Entonces, me gusta tener todo bien organizado, porque si no, no llegas a nada. Así que ahora me gustaría hacerte unas preguntas y que realmente pienses en las respuestas, ¿de acuerdo? Y que te voy a dar unos pequeños segundos para que puedas responderlas. ¿Qué esperas ver en tus estudios? Si es que estás estudiando. ¿Qué esperas ver? ¿Qué esperas ver en tu trabajo? Supongo que nadie quiere ir por ir. Algo esperas ver en tu trabajo. ¿Qué esperas ver en tu familia? Como es un culto joven, una para los más jóvenes, ¿qué esperas ver en tu noviazgo o en tu futuro noviazgo? Ahí esperamos muchas cosas. Y estoy segura que cualquiera de estas respuestas que tú has dado conllevan una planificación por tu parte. A nadie se le ocurre querer tener unos estudios y no planificarse para aprobar. Empiezas matriculándote, organizando estudiar, las asignaturas, los exámenes. Nadie planifica tener una familia sin saber lo que esto conlleva, organizarse en todos los sentidos. Nadie espera tener un trabajo y quedarse sentado en el sofá. A algunos igual les funciona. Lo normal es que hay que salir a buscarlo, formarse para tenerlo. Y ahora te hago una siguiente pregunta. ¿Qué esperas ver de Dios en tu vida? Mi respuesta a esta pregunta es con mucha pasión. Y a mí cuando me preguntan qué espero ver de Dios, yo digo yo espero ver lo que vieron los discípulos. Yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver milagros, quiero ver sanidades, quiero ver el Dios que vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Pero muchas veces respondemos a estas cosas, pero no nos planificamos para poder llegar a verlas. Y poder ver las cosas de Dios en nuestra vida implica tener que vivir de cierta manera. Y Pablo en Efesios 3.20, que por cierto, si te gusta el versículo, también tenemos un marca páginas con él, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Es lícito pensar en grande. Es más, Dios nos pide que pensemos en grande. Nos dice, tú piensa, tú pide, que yo voy a darte más de lo que imaginas, que yo voy a darte más de lo que tú puedes pensar. Dios nos pide que pensemos en grande, pero muchas veces nos olvidamos de la segunda parte del versículo, según el poder que actúa en nosotros. Mira, desde que Cristo vino a la tierra y murió y resucitó por ti, el poder de Dios no es ajeno a ti. Dios no es algo que está a tu lado, actuando y haciendo cosas para bendecir tu vida. Dios está en ti. Su poder vive en ti, porque su Espíritu Santo es el que actúa a través de ti. Y este versículo lo que te está diciendo es que las cosas sobreabundantes de Dios van a suceder a través de ti, porque Dios te va a usar para que eso suceda. Y lo que me gustaría ver hoy contigo es tres historias de tres hombres en la Biblia que estoy segura de que soñaron en grande, pero que vivieron una vida organizada y planeada y siguiendo a Dios. Y me gustaría que cuando vayamos a estas tres historias juntos podamos sacar algunos puntos que nos permitan poder organizar y vivir este camino con Dios de la manera en que Dios quiere. Y las historias, yo te las voy a recordar, porque si vamos a la Biblia se me acaba el tiempo. Entonces, en vez de leer toda la historia de la Biblia, te voy a dar las citas. Las puedes luego leer en tu casa tranquilamente para ver que todo lo que digo sucedió así. Pero vamos a empezar con Noé. Si quieres, la historia que voy a contar está en Génesis 6. Ya sabéis que la sociedad estaba muy mal, el pecado era enorme, Dios estaba no asustado, enfadado, dice la Biblia, y quería acabar con la humanidad porque el pecado era tal que era insostenible. Y Dios encontró a Noé. Encontró a Noé y le dijo, construye un arca, no un arca cualquiera, un arca, un pedazo de arca. Y después vas a meter a una pareja de cada animal ahí dentro. Y ahora nosotros escuchamos esta historia y decimos, claro, yo era de las que decía, claro, es que si hubiese bebido en la época de la Biblia todo sería más fácil. ¿Tú imaginas que ahora te manden construir un arca? Que vayas ahí al paseo de Alfonso y que digas, me voy a poner aquí a construir un arca porque Dios me lo ha dicho. A mí no me parece cosa fácil. Pero leemos en Génesis 6.22 que dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios dijo y Noé creyó a Dios e hizo con todo lo que Dios le mandó. Luego tenemos a Moisés en el libro de Números. Bueno, Moisés, yo creo que podríamos contar un montón de historias sobre él. Ya sabéis que es el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto con un pueblo muy quejoso, muy quejoso que siempre tenía problemas que por qué me sacaste, porque ahora no tengo comida porque ahora tengo mucha comida porque ahora es siempre la misma. Y en una de esas historias que el pueblo se estaba quejando pues Dios mandó serpientes ardientes dice la Biblia. No sé si os situáis. Estaban en el desierto y de repente empezaron a aparecer serpientes por todos lados que picaban al pueblo y a quien mordían, morían. Y empezó a morir gente por todos lados. Y claro, ahí el pueblo dijo, uy, Noé, oye, perdón, Moisés, hemos enfadado a Dios, haz algo a ver qué puedes hacer. Y Dios le dijo, construye una serpiente de bronce, ponla en una estaca y cuando a alguien le pique que mire a la serpiente y será sanado. Y tenemos otra historia que es Abraham. Abraham, ya sabemos que tuvo al hijo de la promesa que Dios le dio una promesa de las que dices tú, guau, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, ya mira la arena del desierto, así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Pero ya sabemos cómo continúa la historia. En medio del camino, Abraham decidió buscar su propio hijo, llegó Ismael, pero nos dice la Biblia que al final llegó el hijo de la promesa. Y con estas tres historias quiero que me acompañéis a ver algunos puntos que van a determinar cómo es tu caminar con Jesús. Lo primero, lo primero que hicieron estos personajes fue creer que Dios podía. Porque tú si no crees que Dios puede, no actúas. Los tres creyeron y por eso Noé empezó a construir el arca y por eso Moisés se encerró a construir una serpiente de bronce cuando todo su pueblo estaba muriendo. Y por eso dice la Biblia que Abraham creyó a pesar de lo que luego pasó. Mira, ellos no sabían que iba a suceder porque tú no puedes saber lo que iba a suceder pero lo que sí tenían por cierto es que el Dios en el que creían iba a actuar. Creían que lo que Dios iba a dar iba a sobreabundar y por eso actuaron y tenían grandes problemas. Cada uno de ellos se enfrentó a un gran problema que no sabía cómo resolver. Y hoy quiero decirte que no es lo mismo creer en Dios que vivir creyendo en Dios. Hay grandes teólogos que no creen en Dios. Hay gente muy estudiosa de la Biblia que no cree en Dios porque tú puedes creer que Dios existe, tú puedes saber que Jesús existió pero no es lo mismo tener la certeza de que el poder de Dios va a actuar en tu vida y que tu vida puede depender totalmente de Él. Así que el primer paso para caminar con Jesús es creer que Él puede. Es darle tu vida, reconocer que Él es tu Señor y Salvador y depender de Él en todo momento. Primera de Timoteo 2.5 nos dice porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios que es Cristo Jesús. En Corintios podemos leer porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es poder de Dios a nosotros y sólo cuando crees empiezas a caminar por fe. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y esto no nos quiere decir que vayamos a ciegas a cualquier sitio, esto quiere decir que tú no vas a ver lo que viene pero que sabes que Dios sí lo ve y que confías plenamente en Él. Por eso quiero decirte que si tú hoy estás aquí y si has escuchado hablar de Dios si sabes que Dios puede existir pero no lo has hecho el Señor de tu vida te invito a que lo hagas porque todo lo que va a venir después la única forma de que este poder actúe en ti que cambie tu vida es aceptarlo y no solo creer que Dios puede Gálatas 5.25 dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no se trata solo de creer si crees tienes que moverte el versículo nos dice según el poder que actúan nosotros actuar es acción nadie actúa estando quieto cuando actúas te mueves porque después de creer viene lo más difícil que es caminar tú has tenido tu primer encuentro has creído que Dios puede pero luego viene el resto de los encuentros esta semana en el devocional de potenciarte les preguntábamos que es tener un encuentro con Dios y cada uno tenía que pensar que era tener un encuentro con Dios y salió una pregunta muy interesante a qué encuentro te refieres al primero o al resto el primer encuentro te da la salvación pero el resto de encuentros va a determinar las bendiciones de Dios en tu vida el que tú te encuentres con Jesús va a permitir que lo conozcas que puedas disfrutar de lo que Él tiene para ti que puedas caminar con Él si te paras a pensar en tu mejor amigo en tu pareja incluso en tus hermanos la confianza que tienes ahora con ellos no es lo mismo que al principio aunque quieras no es la misma y ha sido determinada por cada encuentro que tú has tenido con esas personas y si tú quieres tener esa confianza con Jesús la única manera es que te encuentres con Él día tras día y le voy a pedir a Luis que venga a Julián lo saqué en el primer culto y se me asustó pero bueno Luis va a CrossFit así que yo creo que nos va que nos va a servir ¿cuánto diríais que pesa esta piedra? mucho o poco la tengo yo poco no mira a ver Luis estira la mano ay bien fuerte ¿y esta cuánto pesa? más o menos son de la decoración de la iglesia si luego alguien quiere probarlas a ver que no se nos caiga ¿la tienes ahí? bueno a ver vale ¿te pesa? ¿cuánto crees que puedes aguantar? un buen rato cuando empiezas a caminar nada te cuesta te encuentras piedras las coges te las llevas pero el camino se puede hacer largo el camino se puede hacer largo y las piedras que te encuentras y los problemas que te encuentras no pesan lo mismo el primer día que el segundo ni a la semana ni al mes ni a los años y el camino se puede hacer muy largo ¿qué pasaría si llegamos aquí al final del culto? se va a caer ¿qué te pasaría? no aguantaría ¿qué te dolería algo? el brazo ¿y después? todo todo gracias lo que pasaría si tuviera aquí a Luis lo pensé pensé en tener a alguien hasta el final del culto pero luego dije no me van a hacer ni caso porque van a estar viéndolo lo que pasaría si Luis estuviera aquí hasta el final del culto es que se le inmovilizaría el brazo se le cansaría seguramente sacaría tendinitis una lesión luego el cuerpo y empezaría a centrar toda su atención en sostener la piedra y eso es lo que nos pasa muchas veces que vemos las piedras de los demás y bueno esto es una tontería mira la pobre ahí toda agobiada con esta piedrita pero lo que no nos damos cuenta es que una piedra durante mucho tiempo puede pesar y lo que puede llegar a hacer nuestros problemas en nuestra vida es eso inmovilizarnos hacer que tu brazo se canse hacer que tu mente se paralice y te ves haciendo tu mayor esfuerzo para sostener tus problemas y de repente ya no ves las cosas tan claras y vamos a volver a las historias porque no creo que haya sido fácil para ninguno de los tres no creo que el arca se construyera en poco tiempo pasó mucho tiempo para construir el arca y tú te crees que Noé se levantaba todos los días super feliz a construir el arca esto no aparece en la Biblia a mí me gusta imaginar y traer a tierra las historias y yo creo que Noé pasó días en los que dijo ¿qué estoy haciendo? ¿pero qué estoy haciendo? aquí no hay lluvia aquí hay sol llevo meses aquí construyendo el arca sudando perdiendo el tiempo con mi mujer perdiendo tiempo de estar en familia tengo a toda mi familia aquí enfrascada en esto y yo no veo nada por ningún lado tú te crees tú imagínate ir ahora a la selva a coger una pareja de cada animal yo no sé cómo sería eso yo no quisiera coger dos tigres ni dos serpientes pues él él convivió con eso ¿te crees que la gente no se rió de él? nos dice la Biblia que había mucha maldad si es tanta como hoy ya te puedo decir yo lo que le caería por todos lados ¿cómo te verías tú ahí? día tras día semana tras semana riéndose de ti seguramente gastándote bromas pesadas ¿cómo te crees que estaba Moisés? mira yo que me tocó cuando fue el incendio buscar estábamos en el equipo buscando comida para alimentar a 163 personas ¿vale? tuvimos el incendio nos fuimos a un pabellón y tuvimos que buscar desayuno, comida y cena para 163 personas fue un agotamiento yo llegué a mi casa ese día que dije y teníamos de todo microondas nos abrieron el súper cuchillos ¿cómo estaría el pobre Moisés durante 40 años para darle comer a tanta gente? no me lo quiero ni imaginar Moisés estaría pero mira yo estoy aquí con lo bien que estaba yo en mi casa ahora que Dios me está diciendo esto el pueblo que no se aclara que no quiere una cosa que luego quiere la otra que me están acribillando que cuando el pueblo se estaba muriendo Moisés se retiró no creo que tardara días en hacer algo de bronce o sea la serpiente de bronce tuvo que tardar y mientras su pueblo estaba afuera muriéndose él estaba solo construyendo ¿y qué le diría al pueblo? pero tú nos dices que no hagamos ídolos y tú te pones a hacer un ídolo por ejemplo o Moisés que te estás escondiendo para que a ti no te piquen y nosotros aquí yo no sé qué haría yo igual me pondría a vendar a todo el mundo pero lo que no haría es desaparecer pero Moisés estaba ahí haciendo esa serpiente porque Dios se lo había dicho ¿y qué pasa con Abraham? pues Abraham creyó a Dios y de repente el camino se hizo largo e Isaac no llegaba y a mí me pasa como le pasó a Abraham que empezamos a ayudar a Dios bueno claro a ver me dijo que iba a tener un hijo pero claro luego la mujer se le puso de su parte cosa rara pero ahí la mujer se le puso de su parte y le empezó mira mi sirvienta porque lo que es tuyo es mío es mi sirvienta de aquella era como lo mismo entonces bueno igual puede ser ah vale y al final llegó Ismael y no fue con mal asunto simplemente Abraham empezó a pensar que igual Dios pues había despistado y él podía ayudarle me gustaría decirte cuatro verdades o cuatro puntos que en este último año han sido vitales en mi vida para permanecer en el camino bueno a causa de una situación personal yo creo que este año pude conocer a Dios de una manera que nunca lo había conocido creo que hasta entonces solo tenía problemas del primer mundo y este año realmente pude verme él y yo en el camino y tener que depender solamente de él porque mamá hasta ahora no tengo trabajo siempre digo tengo mucha fe pero bueno también podría casa mi madre entonces hasta ahora tenía problemas bueno donde mi familia donde otros podían ayudarme y este año sí que pasé por una situación donde era yo y Dios y estos cuatro estos cuatro puntos me ayudaron a permanecer y el primero de todos es que las verdades de Dios no se negocian las verdades de Dios son innegociables ellos creyeron que Dios lo haría y a pesar de todo siguieron tú crees en un Dios que puede hacer todo sobreabundante no negocies con eso y estas verdades debes conocerlas antes de empezar a caminar porque cuando llegan los problemas no hay tiempo para buscar verdades cuando llegan los problemas solo puedes repetirlas una y otra vez y la Biblia nos dice Colosenses 1.17 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él permanecen Efesios nos dice un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos por todos y en todos y Romanos nos dice sometanse todas las personas a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas debes buscar las verdades de Dios en intimidad para que cuando realmente las necesites en tu camino puedan ser un arma a las que aferrarte porque mira yo en este año hubo muchos momentos en los que no podía leer la Biblia estaba en silencio porque no podía decir palabras pero solo decía cada mañana no entiendo nada pero Dios está al control y no entendía nada y tenía muchas preguntas y lloraba y me enfadaba pero sabía que Dios estaba al control porque no puedes permitirte negociar con las verdades de Dios la siguiente la siguiente el siguiente punto que necesitas saber es que además de que no podemos negociar con las verdades de Dios no podemos caminar solos Jesús no caminaba solo el mismo Dios hecho hombre tenía un equipo que lo rodeaba y a veces nosotros nos vemos caminando solos porque nos da vergüenza compartir nuestros problemas te recuerdo que no hay nadie perfecto que todos somos pecadores que cuando tú hables el otro te dirá yo también estoy ahí necesitamos caminar con gente y te quiero hacer tres preguntas y quiero que la respondas en tu mente ¿quién te está discipulando? y no me refiero al programa de discipulado de la iglesia que si no lo has hecho te animo a que hables con los pastores para poder empezar pero ¿quién está influyendo en tu vida? ¿a quién rindes cuentas? y no vale Dios a Dios también pero a una persona ¿quién es esa persona que le has dado la autoridad para que cuando se te va la cabeza o te desvías te diga por ahí no se te está yendo ¿tú le has dado la autoridad a alguien para que sea la persona que pueda estar a tu lado discipulándote? ¿con quién estás compartiendo la batalla? ¿quiénes son tus compañeros? ¿con quién caminas? y no tus amigos de tomar café que deberían ser esos sino aquellos con los que compartes tus luchas con los que vas a la par con los que lucháis para vencer juntos las cosas con los que servís juntos con los que estáis luchando a pie de cañón ¿y a quién estás discipulando? y tampoco me refiero al programa tú estás influyendo a las vidas que te rodean los primeros que influyes es a tu familia pero aquí en la iglesia estás influenciando a las generaciones que vienen detrás y lo puedes hacer de manera inconsciente o determinar que vas a dejar una buena influencia ¿sabes? yo ahora me veo sirviendo me veo alabando y me veo hablando como las personas a las que seguí tengo muchas cosas de las personas que me discipularon de las personas que me lideraron algunas inconscientes y otras que copié conscientemente porque dije eso lo quiero para mi vida entonces ¿qué legado les vas a dejar a los que tienes detrás? porque va a pasar igual la influencia que tú les dejes es la influencia que va a tener la siguiente generación Galatas 6 perdón Galatas 6 2.4 nos dice ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie si tú vas a compartir con alguien se compara contigo o te dice que es mejor cambia de persona una persona que realmente tiene a Dios en su vida va a saber empatizar contigo va a saber decirte yo estuve ahí porque es una persona que ha comprobado la misericordia de Dios y que es lo mismo que te va a dar a ti y además de tener gente que te discipule gente que comparte contigo la batalla y gente a la que estés influenciando ten una red de oradores ten gente que te soporte en oración porque sabes va a llegar un momento que haya gente que estés orando por ti sin que tú se lo hayas pedido yo esta mañana me levanté y tenía varios mensajes de mis compañeros de batalla diciéndome estamos orando por ti Dios te va a usar y sabes estaba muy nerviosa y eso me dio paz porque comparto mis luchas con ellos porque esta semana me preguntaban ¿cómo vas? pues ora por esto pues tengo dudas pues no sé qué y Dios también los va a usar y somos privilegiados porque en esta iglesia tenemos un ministerio de intercesores excelente yo salgo siempre que puedo y cuando no también me encanta salir a que oren por mí es gente que se está comprometiendo a orar no aquí esta gente que sale se va a su casa con tus motivos de oración sabes y el año pasado mínimo una vez a la semana un intercesor me preguntaba Sara ¿cómo estás? y me abrazaba me decía estamos orando por ti y no te preocupes y no hay mejor que sentirse en oración así que aprovecha este privilegio yo a veces digo pero ¿cómo puede ser que seamos tantos y nadie salga? nadie necesita oración empieza por aquí empieza por este equipo que es una bendición y que no todas las iglesias pueden disfrutar de él pero además de no negociar con las verdades de Dios y no caminar solo necesitas conocer la voz de Dios necesitas conocer la voz de Dios porque durante tu camino van a aparecer muchas voces van a aparecer muchísimas que te querrán desanimar que te querrán hacer creer que lo que Dios te ha dicho no es verdad que no es tan así igual que un bebé reconoce la voz de su madre necesitamos así reconocer la voz de Dios yo me acuerdo cuando Moy era bebé y se dormía cerraba la boca iba de puntillas digo que ni me huela el otro día llegaba ya de la casa el día está Samuel durmiendo no hables porque un bebé escucha la voz de su madre y la reconoce aún sin verla porque estuvo nueve meses 24-7 escuchando a su madre ¿cuánto tiempo te pasas tú escuchando la voz de Dios? ¿eres capaz de reconocerla? cuando estás en los problemas cuando estás caminando cuando tienes dudas ¿puedes identificar la voz de Dios? yo a veces no no te digo que yo esto lo haya conseguido estoy en ello pero necesitamos conocer la voz de Dios y mira nos dice Juan 16-13 pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará en su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir no estás solo ese poder que actúa a través de ti también te va a guiar el Espíritu Santo está para decirte a donde tienes que ir solo tienes que escucharlo y cuando estamos en medio del camino y cuando tenemos un montón de voces que nos quieren echar hacia atrás ahí es muy difícil aprender a reconocer una voz eso lo tienes que hacer en intimidad y no sé por qué eso es algo que yo también pensaba tenemos la falsa creencia de que Satanás lo que busca es que caigamos en grandes pecados entonces yo veo que no estoy así porque luego categorizamos entonces yo veo que no estoy en lo que yo considero un gran pecado y me veo como bien pero es que el propósito de Satanás no es que tú caigas en un gran pecado el propósito de Satanás es matar robar y destruir y si consigue paralizarte si consigue creer que tú no puedes que no eres apto para servir si consigue que tú no eres digno para Dios si consigue que tengas miedo y que no desarrolles tus dones para bendecir a otro ya te ha matado te ha robado y te ha destruido ha robado tu comunión con Dios ha robado lo que puede hacer a través de ti para la iglesia y te ha matado así que necesitas conocer la voz de Dios porque miren en este último año me pasó una cosa con la que no contaba y es que cuando me iba a la cama por la noche mi cabeza empezaba bum 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 pero con unos pensamientos que yo decía esta no soy yo pero y empezaban los pensamientos a bombardear mi cabeza y Sara estás perdiendo el tiempo y Sara ¿qué estás haciendo? y no vale para nada y era casi todo contra mi ministerio y estás haciendo arte si el arte si no le gusta a nadie si te estás perdiendo los viernes todas las tardes ahí y tu hijo en tu casa sin estar contigo y al fin y me iba todas las noches pensando lo dejo mañana llamo a David y lo dejo estoy de baja ya algo aparecerá y al día siguiente me levantaba me ponía a orar y decía esa no soy yo y tuve que creérmelo o sea tuve que levantarme y en la mañana en la claridad decir esa no soy yo o sea llegué a dormirme viendo series por no pensar o sea las piedras que tú te crees que no te van a afectar luego te las encuentras y te destrozan por eso tienes que estar preparado yo siempre me creí una mujer mentalmente fuerte siempre y este año compruebe que no soy tan fuerte por eso necesitas necesitas distinguir la voz de Dios para que cuando todo te ataque nada sea destruido y mira tenemos el mayor ejemplo que es Jesús Jesús no negoció Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto él era el mismo Dios y respondió con la palabra de Dios no negoció no le dijo mira que yo soy Dios que no me vas a convencer no se puso a argumentar cogió la Biblia pa y de aquella no había Biblia o sea que se la tenía que tener aquí ¿cuánta Biblia tienes aquí? porque en la batalla no hay tiempo ni de Juversión ni de Reina Valera ni de nada de nada en la batalla es aquí y aquí el mismo Jesús luchó con sus pensamientos ¿cuál fue su deseo al ir a la cruz? padre si puede ser él dijo padre a mí esto pero hágase tu voluntad hágase tu voluntad somos seres humanos vamos a sentir vamos a desear no hacer cosas pero necesitamos conocer la voz de Dios para poder seguir caminando y mira vas a fallar esto ya es spoiler lo dice la Biblia vas a fallar porque eres pecador o sea vas a vivir intentando ser santo llegando a ser como Jesús pero no vas a conseguirlo vamos a pecar de alguna manera o otra te vas a equivocar y lo que tienes que saber es que Dios no quiere juzgarte que Dios te ama que Dios te perdona y que quiere seguir usándote y el cuarto punto es que necesitamos esperar lo que Dios espera y no tus planes porque a veces organizamos tanto las cosas pedimos lo sobrenatural de Dios pedimos que Dios cumpla esto o que nos dé esto y aun sabiendo que Dios da más de lo que imaginamos nos lo imaginamos y decimos bueno yo quiero este trabajo de esta manera porque no tengo trabajo entonces nos centramos en recibir esa respuesta y te estás perdiendo que Dios te está respondiendo por otros medios y no lo estás viendo cuando planificamos la respuesta de Dios te pierdes la bendición de Dios en tu vida porque igual no tienes trabajo y no estás llegando pero de repente un vecino tiene un excedente en la cosecha de su pueblo y te regala un montón de comida y tú te sigues quejando y de repente ahora en tu trabajo te incluyen la comida y tú te sigues quejando y no te estás dando cuenta que Dios te está proveyendo como Él quiere yo nunca he visto en la Biblia que Dios provea de la misma manera jamás he visto que Dios responda de la misma manera he visto que Dios responde y cuando planificamos las respuestas de Dios nos perdemos la bendición de Dios en nuestra vida y mira el camino el camino de Dios cuando tú aceptas a Jesús te lleva a la eternidad tú estás caminando ya hacia la eternidad pero como tú camines con Dios va a determinar cómo va a ser tu vida tú vas a permitir que ese poder actúe en ti tú vas a recibir las bendiciones de Dios en tu vida vas a poder ver pues todo lo que Él tiene para ti o no que seas salvo no implica que vayas a tener una vida con Dios eso es tu decisión tendrás una eternidad asegurada pero en tus manos está que disfrutes de Él cada día Juan 16 13 nos dice que Jesús nos guiará pero Santiago 4 3 nos dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y es que a veces no recibimos porque no pedimos bien y Juan nos dice y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad Él nos oye y la pregunta que yo siempre me hago es ¿y cuál es su voluntad? porque claro todo el mundo dice la voluntad de Dios es agradable buena y perfecta pide conforme a su voluntad pero ¿qué tengo que pedir? Efesios 2 10 nos dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano recuerda que el Espíritu te va a guiar aquello que debes hacer pero Romanos nos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios necesitas leer la Biblia ahí está todo en la Biblia vas a conocer lo que Dios quiere y en Juan 6 40 dice esta dice Jesús es la voluntad del que me ha enviado que todo que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna la voluntad de Dios es salvar tu vida y a través de la tuya salvar a otros ese es su propósito para tu vida no que tengas un gran trabajo no que tengas una gran casa ni un super coche esas son bendiciones que van a darse por añadidura pero Él quiere usar tu vida para bendecir a otros porque si no cuando tú aceptas al Señor pues nos iríamos al cielo pero tú estás aquí porque aún hay mucho que hacer en esta ciudad en esta provincia en este país y esa es la gran diferencia y a veces pensamos wow es que a mí me pasa digo va Señor si haces este milagro yo creo que se convertiría a todo el mundo o si pasa esto pero es que lo que no entendemos es que Jesús ya vino el mismo Dios hizo un montón de milagros y nadie muchos de los que vieron no creyeron porque un milagro impresiona un milagro impresiona pero los que fueron impactados fueron aquellos que caminaron con Jesús aquellos que caminaron con Jesús fueron los que impactaron su vida y transformaron su vida a la gente que está alrededor tuya no le va a impactar los grandes milagros de Dios porque lo más probable es que se los atribuyan a la casualidad lo que va a impactar a la gente que te rodea es tu vida con Dios es ver que tienes un problema y ver que tienes una paz que no pueden entender a lo que le impresiona a la gente es que la ames que le preguntes cómo estás y que te pares a escucharla que tenga un problema y que dediques tiempo y recursos de tu vida para ayudarle que le digas voy a estar orando por ti y que a los días le preguntes cómo vas sigo orando por ti nadie se espera el amor de Cristo en su vida eso es lo que va a impactar a los que te rodean y es mi experiencia tengo mucha gente que se ha reído de mí por decir que soy creyente pero cuando tienen un problema sabes que hacen Sara a ti te importa orar por mí porque las vidas con Jesús impactan las vidas con Jesús transforman y mira en Mateo 6 33 podemos leer que si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia todas las cosas serán añadidas dedica tu vida a bendecir a otros créeme Dios va a proveer no esperes una provisión concreta déjate sorprender por lo que Dios tiene para tu vida y compartir testimonios yo hace poco escuché un milagro de estos que impactan y digo pero cómo puede ser que no escuchemos más y están pasando en la iglesia hay gente que está viendo el poder de Dios de manera sobrenatural compártelo en tu grupo de conexión compártelo con tus amigos compártelo en el café porque mira por último quiero decirte que tu obediencia va a bendecir a otros tu obediencia a Dios en tu caminar va a bendecir a otros tu mayor propósito es ser discípulo de Cristo y eso requiere una renuncia y requiere tiempo en los demás la Biblia nos dice que Jesús dijo llamando a la gente a todos incluido a ti si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz cada día y sígame en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis unos a otros mira la fe llevó a Abraham a Moisés a Noé y a cada una de las personas de la Biblia a cambiar generaciones porque su obediencia a Dios impactó hasta el día de hoy el pueblo que Moisés sacó de Egipto es el pueblo al que tú perteneces hoy que Moisés esforzara en construir un arca hizo que no se extinguiera la tierra y que tú hoy pudieras estar aquí que Jesús fuera a la cruz te da salvación y vida eterna que los discípulos arriesgaran su vida hasta la muerte hace que el Evangelio y que la Biblia hoy está en tus manos y qué estás haciendo por las próximas generaciones estás yendo a trabajar estás viniendo los domingos al culto y te estás yendo a tu casa porque eso no impacta vidas cómo vas a impactar a los que te rodean yo quiero impactar a las siguientes generaciones quiero que que Vigo no conozca a la Iglesia Unida porque tiene simplemente buenos instrumentos porque tiene buena música grandes predicadores porque hace eventos en Navidad súper chulos no quiero que vean la diferencia en esta Iglesia en nuestras vidas y eso es cosa de todos es cosa de cada uno de nosotros por eso que si tú hoy no tienes a Cristo en tu vida y quieres vivir de esta forma quieres vivir con una paz que sobreabunda todo entendimiento quieres que Dios cambie tu vida y que actúe a través de ti te invito a que ahora mismo le puedas decir Cristo te necesito perdóname he vivido de espaldas a ti pero hoy quiero que seas mi Señor y Salvador esto no son palabras mágicas esto es lo que reconoce que tú crees que eres pecador que has fallado y que necesitas a Cristo en tu vida no sé si hay alguien aquí que ha recibido a Cristo hoy por primera vez si es así me gustaría que me hagas una señal tenemos un regalo para ti queremos abrazarte queremos regalarte un obsequio para que puedas disfrutar de él si esto es así vamos a tener una persona en la puerta que va a querer hablar contigo decirte los siguientes pasos y darte este obsequio y para el resto de la iglesia quiero volver a Abraham porque quizás tú estás diciendo pues yo ya ya hice lo de Abraham planifique mi vida la lié parda bueno Abraham trajo Ismael y fíjate todo lo que trajo Ismael eso sí que fue una gran consecuencia pero Abraham se arrepintió delante del Señor Abraham volvió a Dios y el hijo de la promesa Isaac llegó el inicio del pueblo de Dios entonces Dios no quiere juzgarte Dios no quiere señalarte Dios quiere que vuelva su corazón a él que le digas lo siento necesito volver a ti necesito volver a tus pasos perdóname no es tarde Dios también quiere usarte Dios sigue queriendo hablarte y guiarte el Espíritu Santo vive en ti y cada día va a seguir hablando a tu vida si esto es así te invito a que hoy puedas aprovechar a nuestro equipo de intercesores empieza hoy les voy a pedir que vengan no te quedes ahí sentado no sé qué necesidad tienes pero ven acércate y pídeles oración esto es la manera de empezar a cambiar las cosas si padre yo quiero darte las gracias gracias padre por esta generación por los jóvenes que hoy están sirviendo gracias por lo que has hecho en sus vidas por tocar sus corazones señor yo quiero padre que tú puedas estar bendiciéndolos que tú puedas estar encontrándote con ellos Dios que en cada encuentro tú puedas revelarte de una manera sorprendente padre de una manera nueva y te pido por cada corazón que hay aquí esta mañana señor que aquellos que te han recibido que aquellos que te han conocido por primera vez puedan empezar a caminar padre y a conocerte a descubrirte en cada paso y para el resto de la iglesia señor te pido padre que puedas determinar corazones que ellos puedan tener cada día un encuentro más y mejor contigo Dios que tú te puedas revelar a la iglesia que como iglesia padre podemos ser una que seamos una iglesia que cambie las cosas que impacte en Vigo señor que impacte en la ciudad que nadie en esta ciudad no conozca tu nombre Dios que cada testimonio de los que hay aquí puede impactar a cada persona que le rodea señor que cada domingo pueda haber gente nueva señor que cada persona pueda decir ven acompáñame tengo algo diferente para ti que nuestros grupos de conexión se multipliquen señor que los cultos también se dupliquen porque haya corazones que han decidido seguirte en el nombre de Jesús señor amén gracias